Hola chicos, bienvenidas una vez más, espero que estén súper bien El día de hoy vamos a estar probando una nueva paletita que acaba de sacar Urban Decay De su colección Naked Anteriormente he probado unas que otras, no he probado toda su colección de Naked Y la verdad es que siento que Urban Decay hace paletas muy, pero muy bonitas, muy buenas Y en esta ocasión ellos me estuvieron enviando la nueva paletita que acaban de sacar Que se llama Naked Urban Decay Ultra Violet Dice que es ultravioleta Yo con escuchar el nombre de la paleta, yo me imagino que esta debe ser una paleta con tonalidades moradas Así que por eso me estuve vistiendo de moradito, como para ir con el flow de la paletita Por cierto, yo aquí viéndome en mi pantalla, este tipo de fondo hace que el cabello se me note más Se me vean todos esos pelitos locos, mis pelitos bebés Así que ustedes discúlpenme Pero sí, ellos me estuvieron enviando esta paletita, me estuvo llegando ya creo que la semana pasada Y no puedo esperar para abrirlo porque no lo he visto, ni siquiera lo he visto en el Instagram de Urban Decay Así que no tengo ni idea qué colores tiene Pero con escuchar que se llama Ultra Violet, pues me imagino que tiene tonalidades moradas Como siempre chicos, antes de comenzar les recuerdo que se pueden suscribir al canal El botoncito que está allá bajito que dice suscribir Prestar la campanita de notificaciones para que YouTube les pueda informar cada que yo subo videos Y también les recuerdo que subimos videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Y bueno, aquí me llegó la paletita de Urban Decay Yo no sabría decirles si yo estoy en el PR o no Yo creo que sí, pero no Porque ellos a veces me mandan cosas, pero a veces no me mandan otras cositas Y también ellos siempre me lo envían como en este tipo de cajitas que no son iguales que los de PR Antes sí como que me mandaban más cositas Por lo menos no sé si ustedes recuerden cuando me enviaron la colección de las Cherries Sí me lo enviaron en la Mega Cereza Entonces no estoy muy segura porque como les digo, a veces me envían, a veces no Y así va la cosa Pero estoy muy contenta, muy agradecida de que me hayan enviado esta nueva paletita Que no puedo esperar para utilizarlo y para mostrárselo aquí a ustedes Viene algo así, se me acaba de caer un papelito de esto Tenemos por acá el folletito y aquí está esto que ya estoy viendo los colores Déjenme leer un poquito más acerca de esta paleta para darle una información correcta Solamente dice que conoce nuestra nueva paleta Que trae 12 tonalidades y que va a estar disponible el 12 de junio Así que para cuando ustedes vean este video ya está disponible Lo pueden encontrar en Sephora, lo puedes encontrar en Urban Decay.com También lo puedes encontrar en Ulta, Macy's y Nordstrom Si están interesados, pues pueden ir a comprarlo Y bueno, aquí está la paletita Y chicos, yo viendo el empaque les puedo decir que estoy súper encantada Me encanta, es como mármol, no sé, es muy bonito No sé, la verdad me encanta el empaque Está muy bonito, no sé si es porque a mí me gusta el morado Pero me encanta Y nuevamente es de su colección Naked Y es la Urban Decay Ultra Violet Vamos a sacarlo de su empaque ¡Wow! Yo quiero que ustedes vean esta paleta Yo quiero que lo vean, el empaque ¡Qué preciosa está! Díganme ustedes si no está demasiado bonito Tiene esas tonalidades metálicas en la partecita de adentro Está muy bonito Y prácticamente es lo mismo que la cajita de afuera El empaque es de ese material que ellos están acostumbrados a hacer Como de plástico, pudiese decir yo Al abrirlo, así se ven estas tonalidades Ok, estoy un poquito sorprendida Porque me esperaba si tonalidades más violetas Tenemos de este lado lo que son tonalidades neutras Para hacerte un look más neutro Y de este lado tenemos tonalidades con las que podemos jugar un poquito más Pero son tonalidades bastantes pasteles Y otra cosa que estoy viendo en la paleta Es que solamente hay uno, dos, tres tonalidades que son mates Por lo general me gusta más cuando una paleta tiene más tonalidades mates Que metálico Porque siento que las tonalidades metálicas Tú no puedes jugar tanto con ellas Puedes solamente colocártelo en la almendra de los ojos y ya Pero no siento que esas tonalidades metálicas satinadas Son para dar profundidad o para colocarlo como tono de transición La verdad es que no Y más o menos yo viendo la paleta Pues lo que ellos trataron de hacer O el concepto de la paleta Es como tratar de hacer looks editoriales No sé si me explico Looks de revistas Looks que no vemos tanto en Instagram Sino más que todo en revistas No sé si me explico Entonces vamos a estar haciéndonos entonces un look editorial Un look de revista Porque en realidad no hay mucho con qué jugar con esas tonalidades Porque nuevamente les digo Solamente hay tres tonalidades mates Antes de pasar a jugar con ellas Antes de hacer cualquier cosa Por supuesto vamos a ver qué tan bonito hacen estas sombras el swatch Tenemos por acá la primera tonalidad Que se llama Trippin Tenemos por acá Mind Slip Luego tenemos Dazzle O cómo se pronuncia Porque la verdad no sé mucho cómo se pronuncia Después tenemos Hat Y por acá tenemos VR No entiendo mucho los nombres de las sombras Pero les puedo decir que estas cinco tonalidades Hicieron un muy bonito swatch Ninguno se ve para nada parchoso Tenemos por acá esta que se llama Lizzie Esta tonalidad está bien bonita Tenemos Optimize Por cierto estoy mirando por acá abajo Porque estoy leyendo el nombre de las sombras Este sí no se ve que tuvo un buen pigmento Ustedes lo pueden ver ahí Tenemos por acá Warning Tenemos por acá Cyberpunk Oh my God Esos nombres son raros Y tenemos por acá Euphoric Ahí están esas otras cinco tonalidades Nuevamente hicieron un muy bonito swatch El único que no hizo tan bonito swatch Fue la tonalidad lila Y para terminar tenemos Purple Dust Y omitan aquí mi quemadura Todavía está ahí Y tenemos Digital Y bueno chicos Pueden ustedes ver los swatches De la paleta Como pudieron ver chicos Las sombras hicieron un muy bonito swatch El único que no hizo tan bonito swatch Fue la tonalidad lila Como ustedes lo pudieron ver Así que voy a estar acercando la cámara Para que empecemos a jugar con esta paletita La verdad siéndole sincera No sé qué look me voy a estar haciendo Personalmente me estaba esperando La paleta un poquito diferente Con más tonalidades como a lo moradito Y así Y más tonalidades mates Así que vamos a ver Qué nos vamos a estar haciendo Como siempre voy a empezar Utilizando mi base para los ojos El de P.Luis En la tonalidad 5 Así que vamos a colocar Un poquito de base Y vamos a difuminar Voy a difuminar con mi brochita La Morphe M521 Se los juro chicos Que esta paleta de Urban Decay Me la ha hecho muy difícil Porque pienso y pienso y pienso Y no sé de verdad Qué look hacerme La verdad No sé Voy a empezar con esta tonalidad Que se llama Hacked Y como siempre Las paletas de Urban Decay Vienen con su respectiva brochita Que por cierto son muy muy buenas Entonces vamos a empezar Con esa tonalidad Y esa lo voy a empezar Colocando en La esquinita De el ojo Está muy lindo Y como pueden ver Pues se difumina muy bien Y tiene buen pigmento Hacemos lo mismo De este lado del ojo Como pueden ver lo estoy haciendo Como una V Ok Una V pequeña Aquí en la esquinita De el ojo Esta sombra me ha gustado Me gusta mucho el color El pigmento que tiene Cómo se está difuminando Está bien bonito Voy a limpiar la brochita Lo voy a limpiar Con el productito De Cinema Secret Lo pueden encontrar En mi link de Amazon Vamos ahora a utilizar La tonalidad Optimize Y esa la voy a estar colocando En todo el medio Miren esa tonalidad lila Wow Para ser así de clarita Siento que Bueno Si tiene pigmento Se nota el color A eso me refiero Voy a limpiar nuevamente La brochita Y agarro nuevamente La tonalidad cafecita Para difuminar Las líneas de estas Y no sean como que Líneas ahí marcadas Nuevamente con la misma brochita Voy a estar utilizando Ahora Esta tonalidad Que se llama Euphoric Y esta es como Una tonalidad moradita Con un reflejo Azulado Estoy utilizando La misma brochita Para esto Voy ahora A utilizar Esta tonalidad Que se llama Lucid Y esa No la podía dejar pasar Lo voy a colocar En esta esquinita Del ojo Wow Esta tonalidad Lucy Está preciosa Creo que De toda la que he colocado Esta es la que más Me ha gustado Miren que belleza Eso está bellísimo Para utilizarlo Precisamente En el lagrimal Wow Para la partecita Abajo De los ojos Por lo general Utilizo tonalidades Mates La paleta Pues no tiene Tantas tonalidades Mates Que digamos Y ustedes saben Que cada vez Que pruebo paletas Me gusta Utilizar La mayoría De los tonos Y siento que No hemos utilizado Casi tonalidades Y la razón De esta es Porque no hay Con qué jugar Entonces voy a estar Utilizando esta tonalidad Que se llama Warning Que es una tonalidad Fuxe Metálica Y eso Y eso lo voy a colocar Aquí en la partecita De abajo De los ojos Voy a limpiar La brochita Y voy a agarrar La tonalidad verde Como para difuminar Esas dos tonalidades Voy ahora A rizarme Las pestañas Para colocarme Unas pestañas Porque hasta aquí Voy a dejar Este look Y bueno chicos Ya de regreso Con ustedes Y con las pestañas Puestas Y bueno ¿Qué les puedo decir De esta paleta? Siento que este va a ser El video más corto De la historia Del mundo mundial Que he hecho Aquí en YouTube Porque sé que Me dicen mucho Que hago videos Muy largos Pero es que Me gusta explicar Me gusta mostrarles Pero bueno Volviendo a lo de la paleta Les puedo decir Que el empaque Está muy bonito Me encanta Está espectacular Tonalidades Sinceramente Me estaba esperando Como que Algo más Como les dije Durante todo el video Me esperaba Que fuera Realmente Tonalidades Moraditas Que todas fueran Tonalidades moraditas La paleta Ustedes pudieron ver Trabajó excelente Trabajó bastante bien Se difuminó muy bien Se colocó muy bien Las sombras Ahí No tuve ningún tipo De fall out Ni nada por el estilo El look que me estuve Recreando el día de hoy Es un look bastante diferente A lo que normalmente Suelo hacerme Un poco diferente Pero les puedo decir Que me gustó Pero siento que 49 dólares Por esta paletita Es mucho Obviamente Ese es el precio Normal El precio que ellos Siempre le ponen A sus paletitas naked Pero no siento Que es una paletita Que yo les diría Tienen que ir A comprárselo Está espectacular Se van a morir Por ella La verdad Es que no No voy a decir Que no me gustó Porque si me gustó Es algo diferente Que yo no tengo En mi colección Y por supuesto Me encanta Poder tenerlo En mi colección Conmigo Pero No sería una paleta Que yo diría Oh my god Tengo que ir a comprarla No O sea Creo que si Urban Decay No me lo hubiese mandado No lo hubiese Ido a comprar Obviamente Si ustedes son fan Ustedes tienen Todas las colecciones De naked Y quisieran comprarlo Por supuesto Vayan y Comprenlo Porque de verdad Las sombras Trabajan demasiado bien Todo trabajó Demasiado bien Pero Los colores No gritan Mi nombre Así que bueno chicos Eso es lo que pienso De esta paleta Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y si fue así No olviden reglarme Esos deditos arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita Notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se los olviden Seguirme a mí En mi página de Facebook En donde subo contenidos Diferentes Y también Hago en vivo Tres veces a la semana Así que denme amor Por allá también Tampoco se los olviden Seguirme a mí En mi canal de vlogs En donde subo vlogs diarios Y se van a divertir muchísimo No se los olviden Seguirme en mis otras redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos Nos estamos viendo En el próximo video Chao Chau 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 Chau